Sí, buenos días. Vos lo dijiste muy bien, Pedro. Clave, clave en lo comunicacional que esto no terminó. Que estamos muy bien, que las variables epidemiológicas de la provincia de Santa Fe, ayer lo reflejaba la ministra en una reunión del Comité de Referentes de Salud, expertos de todo Santa Fe, tenemos muy buenas variables. La provincia de Santa Fe está pintada de verde, eso significa muy bajo riesgo. Cuando hemos tenido todos los departamentos en rojo, con un 100% de camas de terapia y respirador ocupadas, ayer a las 7 de la tarde había 3 pacientes solamente en terapia en la provincia. Son muy buenos los valores, las variables epidemiológicas, pero como decís, mañana se vence el decreto en la provincia de Santa Fe y dentro de lo que anunció el Ministerio de Salud de Nación, ayer coincidimos en la reunión en donde, por ejemplo, el tema barbijo ya se vino diciendo a lo largo de toda la semana a diferentes referentes y también desde el Ministerio y el mismo Gobernador, que es una medida simbólica que hay que sostener, que hay que sostener porque la pandemia no terminó. Es la medida más efectiva de prevención de estas enfermedades respiratorias y sobre todo de este COVID. Así que para mensaje a la población, y todo lo ayer unánimemente sosteníamos, de que el mensaje es que el barbijo siga estando. Lógico que cuando uno entrena, como pasa actualmente, si está solo, si está al aire libre, corriendo, puede retirarse el barbijo, pero el mensaje a la población es que el barbijo continúa porque es la medida más efectiva que tuvimos y que seguimos teniendo. Con respecto a otros temas, como por ejemplo, se discutieron el tema de aforos a eventos sociales, deportivos, se hizo mucho hincapié de que si se puede aumentar el aforo en estos lugares, se utilicen lugares al aire libre. Si hay eventos para sociales que han pasado estos 18 meses casi sin actividad económica, que se pueden empezar a reactivar, tener en cuenta, bueno, si tienen lugares para espacios libres, es fundamental que se utilicen esos espacios. Se está viendo el tema de si tiene para el 50% poder aumentar a un 70%, pero volvemos a lo mismo, seguir haciendo hincapié que igual que uno concurra a estos lugares sociales, el barbijo tiene que estar. Con respecto a los lugares deportivos, la apertura de que haya espectadores en las canchas de fútbol, el Ministerio de Salud aclaró que no es incumbencia de la provincia eso, sino que viene de AFA a nivel nacional, sí se hizo muchísimo hincapié en el COFESA donde estuvieron todos los ministros de salud de las diferentes provincias, reunidos lunes y martes, en donde todos pedían que por lo menos las personas que vayan a ver a sus equipos de fútbol tengan las dosis de vacunación completa. Creo que se ha definido que por lo menos tengan una dosis, el aforo permitido que va a dar AFA con una dosis y ayer que estaban presentes muchísimos pediatras y muchísimos infectólogos y epidemiólogos pediátricos, hacían referencia de que si es posible en estos primeros eventos que ya pueden participar, cuidar a esta población que todavía no está vacunada, no ir con los hijos que no están vacunados, con adolescentes que todavía no estén vacunados, por lo menos preservarlo. Como así se hizo tan bien al principio de que cuidamos a nuestros adultos mayores, ahora hay que cuidar a los adolescentes y a los menores que de a poco los estamos vacunando. También fue unánime el pedido de que así como se comenzó la vacunación de la población de 17 a 12 años, que son los que van a participar en los viajes de egresado, que son los que participan en los cumpleaños de 15, que están todavía postergados, cuanto antes se les puedan colocar las dos dosis de vacunación. Bien, ese es un punto importante, pero también se debatió, se escuchó, ¿qué se puede decir de aquí más con respecto a la vacunación de menores de 12 años? Bueno, ayer estuvo presente por invitación de la ministra el doctor Omar Tabaco, un profesional de nuestra ciudad, pediatra, que hoy está representando y está como presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y por lo que contaron, están trabajando y están estudiando las vacunas para menores, digamos, de la franja de 2 años a 11. Sería la vacuna Sinophar, está bastante estudiado el tema. Si todo viene bien y se consiguen las vacunas, en próximas semanas iba a haber buenas noticias de poder empezar a vacunar a esta franja de 2 a 11 años. Por lo pronto, lo que se está vacunando y con muy buen nivel de vacunación, la de 12 a 17 años que comenzó esta semana. Doctora, para tener en claro que un punto fundamental, y recién antes de salir al aire lo hablamos, el barbijo. ¿Nos costó implementarlo? En otros momentos se manifestaba que no era del todo seguro, pero está comprobado que es una gran medida junto a la vacuna. Totalmente. Fue la principal medida que previno el contagio fácil. Nos costó adquirir el hábito. Por eso nos parece que de golpe liberar es un... Yo creo que es un símbolo que lo vamos a poder hacer el día que se termine la pandemia. Pero es un hábito que costó, pero hoy lo tenemos incorporado. Y es la medida más efectiva. Antes de que aparezca la pandemia, la medida para prevenir esta enfermedad era el barbijo, por supuesto que el distanciamiento, el lavado de manos, la ventilación, pero lo más efectivo fue el uso del barbijo. Así que ayer sosteníamos que es una medida simbólica que hay que seguir diciendo, que no terminó la pandemia, porque retirar o tirar el barbijo da la sensación de que esto ya culminó y esto no culminó. Estamos muy bien, estamos muy bien, disfrutemos donde estamos parados. Aperturas graduales, ojalá que sigamos hasta el final de la pandemia, pero recordar que si esto se dispara otra vez al número de casos, podemos regresar con algunas medidas para atrás.